El rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, rendió su informe de actividades, donde destacó los logros de la universidad, pero también hizo un llamado a favor de la seguridad. Es el momento de luchar lo que cada uno de nosotros quiere, luchar por lo que necesitamos, luchar por lo que siempre hemos soñado. Les prometo algo, si cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde, un mejor futuro nos espera. Muchas gracias. La presidenta electa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, se comprometió a trabajar de la mano con el rector de la UAP, a quien reconoció los resultados académicos que han colocado a la universidad como un referente internacional. El Popocatépetl sigue activo, las autoridades mantienen un monitoreo permanente por su constante actividad que genera fumarolas, el semáforo volcánico se mantiene en amarillo fase 2. Miguel Barbosa Huerta, quien fue candidato a la gubernatura de Puebla, declaró que respetará el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues dijo que es un hombre respetuoso de las instituciones. El empresario Ricardo Enaine reclama al Club Puebla el 40% de las ganancias obtenidas en los últimos seis años por usar sus marcas registradas, la Franja y Camoteros. Y nos despedimos con este video. Vean cómo esta mujer se apasiona con el Baby Shaq. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!